Yoran, contanos tu declinación a las federaciones a depilación para este año 2021. Bueno, eso fue ayer que yo extendí una carta oficial a la Comisión de Enlace de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en la cual exponía que abdicaba a la postulación de la primera diputación por Masaya, la cual había sido propuesta y respaldada por el territorio de la Alianza Cívica en el departamento y por sectores de la sociedad civil acá. ¿A qué se debe esta legislación? Bueno, yo ahí mencionaba que me parece que había una falta de compromiso en los acuerdos por parte del partido C por L y por lo cual yo decidía, apegado a mis principios y al espíritu de lucha, abdicar a dicha postulación. ¿Podría ser por un supuesto de gaso de la presidenta Cristina Mote Rey? Yo en su momento voy a sentar declaraciones, voy a dar una posición a los medios de comunicación y pues hasta el momento pues deseo mantenerme bajo el marco de él. Sí, y ahora pero acabas de decir que por ciertas situaciones, de partir de C por L, ¿cuáles son estas situaciones? Bueno, en su momento las daremos a conocer, yo personalmente y pues solamente pues pido comprensión y como decía ayer Monseñor Rolando Álvarez en uno de sus tuits, estemos atentos. Estemos atentos porque creo que son obras cruciales en las cuales los ciudadanos, los nicaragüenses debemos de tomar una decisión. Esta postura de brazo a aso va en secuencia de la unidad médica nicaragüense también, ellos emitieron un comunicado. ¿Estas acciones por parte de ustedes llevarán a una ruptura de la alianza cívica con C por L? Bueno, esa es una decisión que le compete únicamente al pleno de la alianza, que es la máxima autoridad que rige a esta entidad y pues yo no puedo decirte que si esto va a ser causa de una ruptura, pues eso correspondería únicamente al pleno de la alianza cívica. De concretarse, de llegar a ser cierto que Quini Monterrey imponga a Sobalbarro, a Oscar Sobalbarro, primer vicepresidente de C por L, de llegarse a concretar, ¿cuál sería la postura de Durán Suazo? Bueno, simplemente hasta el momento son especulaciones, nosotros como alianza cívica no tenemos ninguna información oficial por parte del partido C por L y por ende, pues bajo el marco del respeto, no me gustaría dar una opinión en la cual no tenga ningún sustento sólido que concretice dichas especulaciones que andan en las redes sociales. ¿Cómo calificas esto? ¿Cómo calificas? ¿Esta imposición? Bueno, no sé, simplemente como te digo, no hay nada confirmado, yo no puedo referirme al respecto. ¡Gracias!